La Policía Nacional Civil continúa dando duros golpes a la delincuencia. Esta vez, por delito de extorsión, se capturó a cuatro personas en el Cantón La Canoa de Puerto Parada. Según las investigaciones que se manejan, la Policía Nacional Civil, estos sujetos se exigían 2 mil dólares a la víctima. En el caso del procedimiento que se hizo en el Cantón La Canoa, esto es al sur oriente del departamento, en la jurisdicción de Jiquilisco, se vio en el Cantón La Canoa, por la comunidad de Amando López. Se trata de cuatro individuos que se han venido dedicando a la extorsión en la localidad. A diferentes personas vienen extorsionando en ese caso. Las autoridades policiales destacan que este tipo de capturas son gracias a la denuncia de la población, lo cual es investigado y posteriormente dan con el paradero de los supuestos delincuentes. Estos cuatro fueron capturados también en flagrancia a través de las distintas denuncias que tenemos. Nosotros les hemos venido dando seguimiento, ya que ellos están extorsionando a personas que llegan a vender, extorsionando a personas de la localidad. Y en este caso, pues, se negoció con ellos la cantidad. Pedían una cantidad fuerte que andaba arriba de los 2 mil dólares y se negoció una cantidad menor a esa. En ese sentido, se montó el dispositivo y se les dio captura a eso de las 3 de la tarde. Los detenidos en este caso en particular fueron identificados como Santo Rogelio Vigil Hernández, de 22 años, Juan Francisco Bonilla, de 22 años, José Abraham Lobo, de 19, y José Natanael Lobo, de 19. Uno de ellos aseguró haber sido obligado a cometer el ilícito por desconocidos quienes le amenazaron. Lo que tengo que decir es que yo soy inocente, yo sé que no he hecho nada. Lo único es que a mí me obligaron, que si no iba, pues, me dijeron que ya sabían hasta dónde vivía yo, qué hacía, que dónde estudiaba mi hermana y todo eso. Yo sé que soy inocente, no he hecho nada. No, que yo digo que yo soy libre, pues, porque yo no, de esto no sé nada. Ajá, a mí me han ido agarrado así solo por, ajá. ¿Qué tan cierto es que iban a recoger los contratos? No, yo no. Yo estaba en una casa ahí cuando ellos llegaron los agentes a traerme. Allí yo estaba chupando coco y cuando llegó allí, paró el carro y con la misma los pusieron las pistolas y los dieron una gran pateada, pues, puro choto, y nosotros no estábamos haciendo nada los detectives. Estas capturas forman parte del trabajo de la Unidad de Investigaciones del Delito de Extorsión de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades policiales, las detenciones por extorsión son numerosas este año 2011. Informo para Sucesos, José Vigil.